solicito al secretario diputado Pedro de Arreto Villalobos Pragoso se sirva a pasar lista de asistencia con gusto diputado presidente diputado Martínez Aguirre diputada María Elvira González Anchoto diputado Pedro de Arreto Villalobos Pragoso diputado Enrique Limpón Chávez diputado Luis Javier Mendoza Valdés diputada Mayra Díaz Guerra diputado Antonio Andreu Rodríguez le informo diputado presidente que se encuentran cinco diputados de la permanente y hay con legal para llevar a cabo la sesión el día de hoy pero también le informo que ha solicitado que se justifique su inasistencia al diputado a mi querido Chávez quien comunicó con la vida de oportunidades de secretaria la imposibilidad de asistir a la presente sesión muchas gracias diputado secretario insistiendo en el cónum legal será inicio a la sesión del día 25 de febrero del año 2015 instalados en la sala Moreno del Poder Legislativo por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen durante la reunión es legal desde iniciar con la bienvenida a los diputados Daniela Álvarez Hernández diputado Carrobeno diputado Daniela Gómez con todos los secretarios de las partes bienvenidos a continuación me voy a permitir poner a consideración de la asamblea del orden del día número uno aprobación en su caso del acta de la sesión anterior número dos lectura de correspondencia número tres asuntos en cartera turno a comisiones número cuatro presentación de iniciativas de decreto juntos de acuerdo a cargo de diputado Rosenberg Rodera Zaparro integrante del grupo parlamentario del partido de la alianza diputada Mayra Díaz Guerra integrante del grupo parlamentario del partido de la asamblea institucional diputada María Eugenia Campos Galván integrante del grupo parlamentario del partido de la acción nacional diputado Rogelio Loya Luna integrante del grupo parlamentario del partido de la acción nacional y el diputado Gustavo Martín Salgueda integrante del grupo parlamentario del partido de la alianza En asuntos generales, el diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Partido de la Alianza, el diputado Gustavo Sábates, integrante del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado César Gustavo Cabrera Moreno, integrante del Partido de la Acción Nacional. Si es de aprobarse, por favor, demitir su voto de la consulta. Se aprueba el orden del día. Bien. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villarobos Fragoso verificar si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad puede instabilizar. Informo, diputado presidente, que se acaba de incorporar a la sesión la diputada María Elvira González Sánchez. Pregunto a las señoras y señores legisladores si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, por favor, de manifestarlo. Informo, diputado presidente, que no hay ninguna objeción sobre el contenido del acta de la sesión anterior. Siendo así, si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo, levantando la mano. Se aprueba. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villarobos Fragoso verificar si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Espero que todos los diputados y diputadas se han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por favor, de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que todos los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida. Siendo así, le solicito al diputado secretario si sirvo a colegarle el plámite que corresponda. Así será. A continuación, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villarobos Fragoso, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Les pregunto a los diputados y diputadas si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Por favor, de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los diputados han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo a que comunicaron a esta presidencia, con la debida oportunidad, su interés en presentar una iniciativa que el diputado José Berloera Chaparro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, la diputada Mayra Díaz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nacional Institucional, la diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nacional, el diputado Rogelio Loya Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nacional, el diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Se concede el uso de la palabra al diputado Rosembre Loya Chaparro. Gracias. 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 Diputación permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y de los artículos 98 y 99 de la Ley Orgánica que nos dije, exhortamos respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda del Gobierno del Estado y a los ayuntamientos de la región serrana con porcentajes elevados de alto y muy alto grado de rezago social con el propósito de que de manera coordinada se haga una evaluación de los procesos mediante los cuales se realiza la aplicación de los recursos derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal en dichos municipios. En la búsqueda de mejorar el impacto de dichos subsidios, asimismo para que promuevan ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal la asignación de recursos adicionales para incrementar el fondo referido, posibilitando mejores índices de desarrollo social y humano en la sierra chihuahuense. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. De acuerdo al Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el enfoque del desarrollo humano tiene como finalidad última a la persona humana y su existencia social. Su importancia radica en la aplicación de oportunidades que en condiciones de igualdad todos tienen y que en esas oportunidades estén articuladas con las capacidades de las personas para vivir en mayor equidad entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos. De acuerdo a los datos estadísticos, México es un país con desarrollo humano alto, sin embargo, las condiciones de bienestar no son homogéneas en el interior de su territorio. La desigualdad en desarrollo humano existe entre entidades y llega a ser enormemente significativa entre municipios, incluso en una misma entidad. En el interior de las entidades federativas existen brechas entre los municipios con mayor o menor índice de desarrollo humano. En 2010, Veracruz, Chihuahua, Herrera y Oaxaca son las entidades donde se identifican las mayores distancias. Chihuahua, por ejemplo, es el municipio con mayor desarrollo humano en el estado, con indicadores de pobreza extrema del 2%, en contraste con el municipio con mayores índices porcentuales de pobreza extrema, es el de Morelos, con un 60.5%, seguido de Batopilas con un 55%. Según lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Chihuahua, el objeto de la misma es garantizar el disfrute de los derechos sociales de su población, asegurándole el acceso al desarrollo social y humano, promoviendo la equidad social, elevando la calidad de vida y el bienestar general de los chihuahuenses al respecto. Y de acuerdo al artículo octavo de la Ley, tienen acceso a preferenciar los programas y proyectos que para este fin se elaboren. Las personas o grupos sociales en situación de pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad, discriminación o exclusión, de acuerdo a investigaciones recientes derivadas de análisis de las políticas públicas del estado mexicano en relación a los millonarios recursos destinados al desarrollo social y humano de la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, y su bajo impacto en las regiones serranas del país, dentro de las cuales se encuentra la Sierra Tarahumara, existen formatos a través de los cuales las entidades distintas miden la pobreza y la desigualdad. El índice de Gini, que mide la distribución de ingresos de los hogares, aplicado por el CONAPO, enfocado en la marginación y utilizado por Cedesol, relacionado a la pobreza y el rezago social, y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es medir el desarrollo humano, a través de estos indicadores, los organismos tanto nacionales como internacionales nos plantean de acuerdo a su visión mediante variables distintas, como medir lo mismo, la pobreza y la desigualdad, esto es o no son multidimensionales, y tampoco proponen medir las cuestiones geográficas, en donde las relaciones espaciales tendrían, de acuerdo a nuestro parecer, un altísimo impacto en los aspectos fundamentales que impiden el desarrollo social y humano. De más está decir cuáles son las características de la geografía chihuahuense, y cómo es necesario que se diseñe, o el diseño de la política social en el territorio, o que el territorio sea considerado como una de las variables en las cuales, o que los lugares y las regiones y los vínculos espaciales, socioeconómicos y medioambientales, incluyan en los índices de medición para la pobreza y la desigualdad utilizadas por Cedesol. La realidad geográfica que vive nuestra entidad es una variable cuyo impacto en el fenómeno de la pobreza extrema es evidente. El Coneval, en el informe anual sobre la pobreza y resalgo social de enero del 2015, nos señala que mientras que en los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicia, Esparral, no encontramos ninguna población con muy alto resalgo social, y que los porcentajes de población en pobreza extrema no exceden del 5% en el peor de los escenarios, en Guadalupe y Calvo existen 203 comunidades en esa condición, en Huachochi, 299, en Batofilas, 136, en Urique, 106, en Valleza, 87, en Bocoyla, 77, y en estos municipios de la región serrana, entre otros más, los porcentajes de población en pobreza extrema más del 40% hasta el 60%. De acuerdo a investigadores de la UNAM, a medida que la consolidación urbana y el índice de desarrollo humano aumentan, el ingreso se distribuye de manera más homogénea a los municipios con menos desigualdad, se observa alrededor de núcleos urbanos importantes y los municipios más desiguales se aglomeran espacialmente en las zonas serranas, dentro de las cuales destaca a nivel nacional la Sierra Taromara, la de Guerrero, la de Oaxaca y la de Chiapas. El fenómeno de la dispersión geográfica, es imposible cambiarlo, pero la información que nos sigue ofreciendo el Coneval resulta esencial para plantear la necesidad de que nuestra entidad, la Secretaría de Responsables, hagan una profunda evaluación, tanto a los procesos de distribución de los recursos, los proyectos en los que se aplican y su eficacia, como de las acciones de los ayuntamientos de la entidad, puesto en relación a este último aspecto, la fórmula para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal establecida en los artículos 34 y 35 de la Ley de la Coordinación Fiscal, tiene dos variables destacadas, una se refiere a la participación del municipio en el promedio estatal de las carencias de la población en pobreza extrema, y la otra, a la participación del municipio en la bolsa de recursos asignados por su eficacia en el abandimiento a la pobreza extrema, por lo que es impredecible motivar una participación más calificada de los municipios con porcentajes elevados de alto y muy alto rezago social en la lucha por mayor asignación de recursos del Fondo señalado. De acuerdo al documento emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, emitido en noviembre del 2014, mediante el cual se hizo la evaluación estratégica de procesos del Fondo para la Infraestructura Social y Municipal, 2013, Chihuahua recibió en el año 2013 913 millones 559 mil pesos, y de esa cantidad del municipio de Pares es el que recibió el mayor impacto presupuestal con 167 millones 555 mil pesos, seguido de Huachonchi con 105 millones 713 mil pesos, Guadalupe y Calvo con 101 millones 410 mil pesos, y Chihuahua con 65 millones 490 mil pesos. Los municipios de Baileza, Patopilas, Urique y Bocoyna, además de otros que ya hemos comentado, cuentan con un número importante de comunidades con muy alto rezago social y no reciben ni siquiera la mitad de lo que reciben los municipios de Chihuahua y Juárez. En este 2015, mediante el acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Chihuahua recibirá 991 millones de pesos. De paso es importante señalar que es un presupuesto cuatro veces menos que Guerrero, cinco menos que Oaxaca y nueve veces menos que Chiapas. A pesar de que las investigaciones de los pensionistas en el ramo sitúan a las regiones serranas de estas entidades en condiciones muy similares a las de la Sierra Tomara en materia de rezago social, la propuesta que el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza plantea a esta iniciativa no es un tema nuevo, ya que en 2013 hacíamos lo mismo señalando la necesidad de abatir las carencias de los pueblos y comunidades indígenas y más reciente otra iniciativa planteada ante la necesidad de que el CONAPU actualizara los datos respecto a los cuales se aplican los indicadores de la pobreza a la desigualdad. Esta vez volvemos a poner en la mesa el tema del desarrollo social, lo van a hacer a trabajar porque consideramos de suma importancia la necesidad de que el gobierno del Estado de Chihuahua y los ayuntamientos en base a la participación exigible de los municipios dentro de las variables derivadas de la fórmula para la distribución de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal realicen una evaluación profunda de la eficacia del quehacer municipal en la aplicación de dichos recursos para abatir la pobreza extrema, planteen las propuestas de mayor equidad distributiva a la federación y de ser necesario reorienten sus acciones para obtener resultados de mayor beneficio para las comunidades de la región serrana, puesto que mientras los municipios de Juárez y Chihuahua reciben recursos importantes de dicho fondo y algunos municipios serranos ubicados en las zonas alto y muy alto rezago social son beneficiados con sumas destacadas en donde los resultados no se reflejan en el abatimiento de los índices negativos, existen otros que a pesar de los indicadores no reciben recursos importantes para avanzar en materia de desarrollo social y humano. Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta 64ta legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para que promuevan ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal la posibilidad de asignar recursos adicionales para incrementar el fondo de infraestructura social municipal aplicable a los municipios con muy alto y alto rezago social en la Sierra Tarahumana con el propósito de que dichos subsidios aunados a los del presupuesto local incidan en el desarrollo social y humano de los pobladores de dichos municipios. Segundo, la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Social en coordinación con los ayuntamientos cuyo índice de desarrollo social y humano lo sitúan en condiciones de alto y muy alto grado de marginación evalúan el impacto de los procesos mediante los cuales se realiza la aplicación de los recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura social municipal y su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema y de ser necesario en base a los resultados obtenidos de dicha evaluación se realice un rediseño profundo que impacte de manera importante el actuar de dichos municipios en beneficio del desarrollo social y humano en los habitantes de la Sierra Tarahumana. Económico, aprobado que sea, túrrese a la Secretaría a fin de que se remita copia de acuerdo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar. Dado en las salas morenas del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 25 días del mes de febrero del año 2015 atentamente con el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador y el de la voz, diputado Rosemar Guevara Chaparro Escuarto, diputado presidente Sí, gracias diputado Les comento que los diputados de Javier Mendoza y Antonio Andreu se fueron a tener una comisión aquí afuera del Congreso a algunas personas que quieren tocar algún asunto y fueron a cambiarlo, por eso se retiraron Si les digo de qué se va a tomar una expresación No sé qué Tiene la palabra la diputada Mayra Díaz Guerra Gracias, diputado presidente Inputación permanente Así como el 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado acudo a esta diputación permanente para someter a su consideración la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo Con el fin de solicitar respetuosamente al Ejecutivo del Estado para que a través de la Coordinadora Estatal de la Tarahumar y del Instituto Chihuahuanse de la Cultura lleven a cabo las acciones necesarias y oportunas para la información de personas, intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española Asimismo, al Poder Judicial del Estado, para que en el área de los derechos reconocidos a las personas indígenas se continúe procurando que en los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte, se les asista con intérpretes, traductores y defensores en el idioma indígena y lengua española lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos Como diputada y presidenta de la Constitución de Pueblos y Comunidades Indígenas Es mi deber, Belarco, que se garanticen los derechos consagrados en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua Es un orgullo para mí compartirles que esta comisión, con el gran apoyo y serio interés de las personas competentes para ello ha logrado traducir esta ley a la Ramri que actualmente trabajamos en la traducción de esta ley a la Ramri y que tenemos planeado traducirlo en los cuatro idiomas de los pueblos indígenas que habitan en nuestro Estado Sin embargo, esto de forma evidente resulta inoficioso si no buscamos los medios oportunos para hacer efecturas todas y cada una de las disposiciones que se pueden leer en dicha ley Los miembros del Comité de Traductores de esta ley, quienes nos han servido tan afablemente también dedican su tiempo a presentarse a las audiencias que se siguen en contra de personas indígenas y en este punto es preciso señalar que no todas ellas, por no decir que la mayoría, no conocen en un 100% el idioma español Esto no es extrañante, ya que si nosotros, quienes hemos nacido, crecido y hemos sido educados con el idioma español no lo conocemos en un 100%, resulta totalmente entendible que los miembros de nuestros pueblos indígenas tampoco lo conocen A esto debemos agregar lo difícil de lenguaje técnico que se utiliza diariamente en los juzgados en los recintos en los que se realizan las audiencias en contra de las personas que ahí son juzgadas He tenido la oportunidad de estar presente en algunas de estas audiencias y como ya mencioné, además de realizarse en el idioma español se utiliza un lenguaje técnico que se hace difícil comprender por quienes no conocen la ciencia jurídica más por quienes tienen como lengua mandarla o brilló La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua prevé en el capítulo segundo titulado de los derechos de los pueblos indígenas en el artículo número 11 que las autoridades judiciales y administrativas deberán de tomar en cuenta los derechos y la cultura de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos judiciales que involucren a las personas pertenecientes a estos En todos los juicios y procedimientos del orden constitucional en los que sean parte los pueblos o las personas indígenas el Estado deberá asistir en todo tiempo con personas traductoras, intérpretes y defensoras con dominio en su idioma, conocimiento de su cultura y sus sistemas normativos internos En este sentido, las autoridades judiciales deben procurar que los procesos judiciales en donde intervengan indígenas cuenten con personas auténticamente capacitadas para asistir Esta obligación no solo la podemos encontrar en esta ley sino que también se puede leer en los artículos 24 y 124 fracción quinta del Código de Procedimientos Penales en donde el simple hecho de no entender el castellano implica garantía de contar con un traductor Esta determinación también se encuentra establecida en el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles ambos ordenamientos para el Estado de Chihuahua y de forma específica podemos encontrar esta obligación de asistir por mi término y traductor a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas En el artículo 1, no pego de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y en el artículo 2, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Como legisladora me preocupa que estos derechos sean respetados ya que de no hacerlo se viene el procedimiento judicial y puede ser validado El artículo 21, fracción décima de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua establece que corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de común acuerdo con los pueblos y las comunidades indígenas y transversalmente apoyan a través de la Coordinadora Estatal de la Calahumara y el Instituto Chihuahuense de la Cultura en coordinación con las universidades públicas del Estado la formación y acreditación profesional de personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua español Es por estos motivos que propongo exhortar de la forma más respetuosa posible en primer lugar al Ejecutivo del Estado para que a través de la Coordinadora Estatal de la Calahumara y del Instituto Chihuahuense de la Cultura en coordinación con las universidades públicas del Estado lleven a cabo las acciones oportunas para formar a personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española En segundo lugar, al Poder Judicial del Estado en áreas de que siga procurando el derecho que tienen los procesados indígenas a ser asistidos con intérpretes, traductores y defensores en idioma indígena En mérito de lo expuesto y razonado con fundamento en lo expuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado así como lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo me permito someter a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo Primero, la 64ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a través de la Coordinadora Estatal de la Calamara y del Instituto Chihuahuense de la Cultura en coordinación con las universidades públicas del Estado lleven a cabo las acciones necesarias y oportunas para la formación de personas intérpretes y traductoras en idiomas indígenas y lengua española así mismo para que den continuidad a estas acciones Segundo, la 64ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado para que ganarse los derechos reconocidos a las personas indígenas se continúe procurando que los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte se les asista con intérpretes, traductores y defensores en idioma indígena y lengua española Tercero, remita a se copia del acuerdo así como de la iniciativa que le da origen a las dependencias altas mencionadas para los efectos aquí del lugar transitorio, único, aprobado que sea a la Secretaría para que se elabore la iniciativa de acuerdo en los términos que deba publicar dado la sala Moreno del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua los 15 días del mes de febrero del año 2015 Atentamente, diputada Mayra Blanco Gracias, diputada Un antes, adelante, sobre el tema del deputado Nada más para contarle a la diputada y creo que también me parece muy importante que se incluya otra dependencia que tiene que ver con el ramo que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dado que han sido muchos los esfuerzos que se han realizado a través de los años para poder llevar y garantizar la participación en los primeros indígenas de acuerdo a la lengua siempre ha habido el interés siempre ha habido el interés por llegar a precisamente a tener la lengua traducida a tener la interpretación de la misma sin embargo no han sido suficientes y no han aterrizado dado que en el largo caminar que nos ha hecho la vida por la sierra nos hemos encontrado como en muchas de las situaciones se han traducido hasta los documentos las mismas leyes a mismos conformes de todo tipo de documentos se traducen sin embargo no han aterrizado no han aterrizado de acuerdo a las a las variantes que hay dentro de un mismo idioma y me parece de suma relevante y de importancia la iniciativa que hoy se plantea y desde los cuales también creo que sí deben de unir algunos esfuerzos también la la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Fuerpos Indígenas y inclusive pedirles pedirles a los esfuerzos que hagan estas indígenas pues que que se hagan un poquito más socializados para que verdaderamente aterricen y puedan ser funcionales a quienes luego ya han dado que pues bueno la lengua es el vehículo por excelencia de comunicación y a veces luego nos hemos encontrado estas situaciones en el terminal de que se traduce desde desde un solo punto de vista o desde desde una sola visión que no hace que no llena a emitir el mensaje que realmente se tiene y que es lo que hoy propone esta iniciativa ¿no? Entonces diputadas muy bien muchas gracias antes de continuar la bienvenida a la diputada Bernández a la diputada María Eugenia Campos Galván al diputado Rosario Donia Luna y al diputado Héctor Hugo Avistia Corraña se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Campos Galván Gracias diputado presidente Don Sumenia Honorable diputación permanente la suscrita en mi carácter de diputada a esta 64ta legislatura del estado de Chihuahua y como integrante y en representación del grupo parlamentario del PAN con fundamento en los artículos 57, 58 y 68 fracción primera de la constitución política del estado así como 97 y 98 la ley orgánica del poder legislativo acudo ante esta elevada asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar al titular del poder ejecutivo federal para que el cumplimiento de su promesa de campaña disminuya y o coloque el precio de la gasolina en el estado de Chihuahua en relación con los precios vigentes en la franja fronteriza con los Estados Unidos de América para lo cual me baso en la siguiente exposición de motivos fácil se olvidan las promesas es lamentable que en época de campaña política prometen oferten supliquen y hasta entreguen el alma por el voto del electorado pero una vez en el poder fingen demencia y no cumplen lo prometido así lo ofreció el priista Enrique Peña Nieto cuando buscaba la presidencia de la república a cambio del voto prometió que bajaría el precio de la gasolina que el sexenio panista del expresidente Felipe Calderón había ingresado cada mes en promedio 8 centavos cada 30 días en su afán en un acto de campaña en la ciudad de Tijuana en el año del 2012 ante más de 4 mil mujeres presentó 23 compromisos firmados ante notario público entre ellos el número 16 que textualmente escribió bajar el precio a combustibles y hacerlos menos contaminantes a poco más de dos años de esa promesa ni una ni otra oferta proselitista se ha cumplido la gasolina cada mes encarece y lejos de mejorar su calidad es más contaminante y sucia al grado de que los índices de polución son más severas pero no solo eso sino que derivado de la reforma energética surgieron las interrogantes desde la misma sociedad para ver cuándo bajarán los precios del gas y la gasolina no obstante lo prometido es claro que con la aprobación de la ley secundaria de la reforma energética la gasolina no bajará de precio sino que se vende al doble y al hacerlo el presidente Enrique Peña Nieto deja de cumplir una de sus muchas promesas de campaña ofreció bajar los precios y no lo cumplió esa es la incongruencia en el sexenio pasado el PRI como oposición y ustedes lo deben de recordar muy bien pidió que se congelara el precio de la gasolina porque se vulneraba la productividad y fueron eso sí muy incisimos los precios de los combustibles no sólo han perjudicado la vida económica de los chihuahuenses sino que también se ha generado el descontento social pues el precio ha impactado de manera negativa en el costo de transporte público así como en los productos básicos de consumo es por ello que miles de personas se han manifestado en redes sociales como en la vida en la vida pública entre otras para protestar por el precio de la gasolina y exigir al gobierno federal que bajen los altos precios en todo el estado y no sólo en los municipios fronterizos estas molestias exigen que en Chihuahua se homologue el precio de gasolina con la frontera de manera urgente en Ciudad Juárez el litro de gasolina no sobrepasa los 8 pesos y aún así genera ganancias para los vendedores por lo que el precio en el resto del estado y en general del país es exagerado afectado como ya se dijo severamente la de Borsin mermada economía familiar inclusive sabemos que mucha gente viaja a la frontera para rellenar sus tanques de gasolina y trasladar miles de litros de combustible a los diferentes municipios de la entidad como Namiquipa Cuauhtémoc y Chihuahua la diferencia del precio de la gasolina en ciudades fronterizas y el resto del país ha provocado ya el robo y la venta ilegal en regiones cercanas a Tijuana y Ciudad Juárez por citar algunas ciudades la situación ha llegado a tal grado que ha proliferado la venta clandestina quienes trafican por el combustible obtienen ganancias de hasta 250 mil pesos por cada pipa que venden pero además la transportan sin medidas de seguridad por lo cual también pone en riesgo la vida de miles de personas que viven en las rutas de tránsito es un problema a final de cuentas que afecta a las ganancias que obtiene el país y a los habitantes en la frontera norte es por ello que este grupo parlamentario de acción nacional hace un llamado urgente a la presidencia de la república más que requerir una explicación de los gasolinazos este congreso demanda que se tome en cuenta a todo el estado de Chihuahua y se homologue el costo de la gasolina en la zona libre de la frontera con la zona libre de la frontera estadounidense en aras de aminorar las cargas económicas que pesan sobre los ciudadanos chihuahuenses las diputadas y diputados de acción nacional en un legítimo intento por homologar el precio de combustible en relación con los precios vigentes en la franja fronteriza con Estados Unidos no sumamos a las inconformidades de la ciudadanía para que se amplíe el programa de homologación de los precios de las gasolinas al estado fronterizo de Chihuahua el objetivo es evitar el deterioro de la economía de la entidad principalmente de quienes viven de comercio los restauranteros los prestadores de servicios los taxistas los expendedores de combustible etcétera y cuyos negocios dan trabajo a miles de familias chihuahuenses en los términos de los antecedentes expuestos y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado la suspinta somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de acuerdo primero por las razones expuestas en el cuerpo del documento la 64ta legislatura del estado de Chihuahua de manera respetuosa exhorta titular del poder ejecutivo federal para que amplíe el programa de homologación de los precios de las gasolinas al estado de Chihuahua en relación con los precios vigentes en la franja fronteriza con Estados Unidos de América segundo con las copias del expediente y del diario de debates correspondiente a la sesión en que se resuelve este asunto y en respuesta a esta propuesta notifíquese su contenido al titular del poder ejecutivo federal licenciado Enrique Peña Nieto dado en la escala Morelos del Palacio del Poder Legislativo a los 25 días del mes de febrero del año 2015 firman la bancada de acción nacional el diputado César Jauregui Moreno la diputada Daniela Álvarez la diputada Analia Gómez-Vicón el diputado Eliseo Compián el diputado Rogelio Loya Luna y una servidora la diputada María Eugenia Campos es Juan gracias 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 nada más para hacer mención sobre el tema que acaba de abordar la diputada María Eugenia Campos decirle la diputada que el día 4 de este mes presentamos un acuerdo aquí en el Congreso para solicitarle respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que llevara a cabo un estudio por medio del cual se pueda determinar la implementación de estímulos al consumo de las gasolinas y el diésel para el resto del país cuidando en todo momento que dicho medida no afecta la economía nacional y mucho menos el interés de las familias mexicanas así mismo que se amplíe la zona de cobertura del precio escalonado hasta los 60 kilómetros para que pudiera alcanzar a más municipios y de esta manera fortalecer la economía del Estado hicimos un estudio diputado en el sentido nosotros no podíamos como Congreso pedir una homologación en el precio de la gasolina como lo tiene Juárez y como se dio en el 2002 con 17 box que esa homologación se dio principalmente para fortalecer la economía de Juárez porque se estaba pues deteriorando por el precio que tenía el vecino país y que según estudios cada ciudadano que pasaba al paso a caer gasolina por lo barato que estaba gastaba hasta dos mil pesos ya estando allá en cuestiones ya personales y traía un deterioro muy fuerte para Ciudad Cuarta nosotros como Congreso no podíamos pedir la homologación nada más de un Estado en este sentido decidimos enfocar nuestra iniciativa para que se hiciera ese estudio y se realizara y se diera incentivos pero para que el precio de la gasolina bajara si así lo tenían a bien y bajo un estudio muy minucioso en todo el país porque indiscutiblemente es un tema que le preocupa al ciudadano pero nosotros no podemos incitar al mismo ciudadano y menos con el tema de la gasolina presentando alguna iniciativa que sabíamos no iba a proceder porque no se puede o sea simple y excesivamente no se puede que se homologue el precio de la gasolina nada más para el Estado Chico así que bueno nosotros ya como Congreso presentamos esa iniciativa el día 4 y estamos esperando precisamente la respuesta que se tenga por parte del Ejecutivo Federal en ese sentido también mencionarle que ya hay reacciones nosotros nos dimos cuenta de que la senadora Graciela Ortiz ya también tocó este tema en el Senado y que muy probable se empiecen a sumar ya diputados federales para que sea todavía de más impacto y de más beneficio para todos los mexicanos también dentro de esta iniciativa que llevamos a cabo el día 4 solicitamos que en el 2002 como hubo la homologación del precio de la gasolina en Ciudad Juárez se veían beneficiados 40 kilómetros hacia el sur para que se beneficiaran más municipios y pegados y pegados a la franja fronteriza y que los precios fueran escarronados así como estaban en los estados del vecino país nosotros en esta iniciativa también presentamos el hecho de que no fueran 40 sino que fueran 60 kilómetros hacia el sur para que todavía se beneficiaran más chivo entonces bueno pues nosotros consideramos que va más enfocada el hecho de que tengamos una respuesta más positiva al estudio que hicimos en esta iniciativa que presentamos y también pues manifestar efectivamente en campaña en la actual ahora presidente de la república tocó el tema de la gasolina desgraciadamente cuando estuvo Calderón y cuando los precios estaban del petróleo en su apoqueo bueno pues cada mes se subía y nunca se pudo congelar el precio de la gasolina en la actualidad bueno ya hablamos de que no va a haber gasolinazos y que esa es una base y que también fue algo un tema de campaña del presidente de la república y efectivamente también el trabajo que se vino haciendo con las reformas estructurales en la Ciudad de México con la reforma energética pues se pretende precisamente que los ciudadanos no nada más en el precio de la gasolina se vean beneficiados sino también en los temas energéticos en global y así cumplir con lo que el presidente de la república el licenciado de Peña Nieto en sus temas de campaña estuvo votando es cuanto gracias 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 diputada diputada para el pide a la campos le agradezco diputado la información lo que nos preocupa el grupo parlamentario de acción nacional es que precisamente no ha sucedido nada y los precios de la gasolina siguen aumentando y bueno como usted hacía referencia a los gasolinazos que se dieron durante el sexenio reciente Felipe Calero pues sí pero era un digamos era un índex que se hacía cada mes eran ocho centavos nunca llegó el precio de la gasolina a los niveles que hoy tenemos lo peor es que estas cuestiones que a los que usted está aludiendo pues no han tenido ninguna respuesta por parte del poder ejecutivo y siguen aumentando los precios de la gasolina le pongo el ejemplo de Janos por ejemplo los 40 kilómetros que ha pasado con esa solicitud que hizo el Congreso del Estado para que se homologaran los precios siendo precisamente un municipio de la franja fronteriza nosotros nos sumamos a la propuesta que ustedes han hecho así como nosotros estamos esperando que ustedes se sumen a nuestra propuesta porque necesitamos detonar la economía sobre todo cuando las expectativas para este año y para el 2016 son formas devastadoras entonces ojalá que tengamos una respuesta del Ejecutivo Federal pero Acción Nacional quiere dejar muy claro que no cesaremos en el intento para que se homologue el precio de la gasolina y para que por lo menos se indexe como se hizo con el gobierno de Felipe Calderón en 8 centavos mensualmente porque ya tenemos la reforma energética ya tenemos las leyes y se fundan desde la reforma energética entonces la pregunta es ¿qué está pasando? Muchas gracias Gracias diputado Sí, diputado Yo creo que gracias diputado yo creo que los temas que más afectan y de más sensibilidad para los ciudadanos nosotros como para acción del Partido Revolucional Institucional siempre estamos a favor y nuestra de ello es que inmediatamente tomamos también cartas referente al tema de la gasolina y aquí bueno pues aquí le acabo de manifestar yo que desde el 4 de este mes de febrero bueno tomamos cartas en el asunto en ese sentido y yo creo que en el siguiente tema bueno pues ya está la reforma energética hay que ver apenas llevamos prácticamente dos años pues de gobierno del presidente de la república y esperemos y yo la yo la exhorto ¿no? a que la reforma energética es una reforma que va muy bien guiada y va a cuestiones muy positivas para beneficio de los ciudadanos yo la exhorto en el sentido de que todos tenemos que ser positivos y que creamos en que la reforma energética así tiene que ser y va a repercutir en los bolsillos de todos los mexicanos ojalá se sea muy bien gracias sí gracias en el lado deseo confiado en Fernández primeramente muy buenas tardes nosotros sí reforzamos la posición del grupo del partido de acción nacional en cuestión del posicionamiento que presenta la diputada Maro Campos sabemos que el día 4 de febrero ya se hizo algún tipo de exhorto yo creo pero quiero comentarles que ahorita tenemos gente afuera del Congreso del Estado exigiendo que el Congreso del Estado de Chihuahua luchemos por algo que ellos ven justo ahorita tenemos manifestaciones en la ciudad de Elícias donde exigen la homologación y el bajar el bíceps y la gasolina como es en Ciudad Cuán y no creo que nada más sea en el municipio de Elícias si no es en todo el Estado nosotros si pediremos a lo mejor ahorita se manda la comisión lo que estamos pidiendo la acción nacional pero no creo que los ciudadanos de Chihuahua quieran que pasen y sigan paseando los meses y que no recorcemos nosotros las peticiones nosotros nos hemos sumado a las peticiones con mucho respeto y también sería bueno que veamos el tema que estamos proponiendo y si en una ocasión ya se le hizo el exhorto la petición pues que más que se vuelva a hacer y que sepan los ciudadanos de Chihuahua que tanto el Congreso el Estado las peticiones estamos trabajando para los beneficios e intereses de los chihuahuas gracias gracias diputado damos la bienvenida a la diputada potencia a Agón Castillo bienvenida a la diputada continuando con el ah perdón antes todavía para el tema yo creo que aquí nos corresponde a nosotros tocar estos temas en el sentido de altura de madurez porque así como lo comentaba el diputado son cosas muy sensibles pero también si nosotros manifestamos cuestiones muy populistas que no las analizamos en ese sentido y que puede tener un impacto más negativo hacia la sociedad la sociedad en este momento claro que se está manifestando no se está manifestando en todo el Estado de Chihuahua pero es una gran responsabilidad de nosotros también manifestarlo lo que se puede hacer y lo que este Congreso puede hacer pero pedir y de nueva cuenta yo te lo puedo manifestar pedir una colocación nada más para el precio de la gasolina en el Estado de Chihuahua no se lleva a cabo tendríamos que pedirlo como lo hicimos en el exhorto que nosotros le solicitamos al Ejecutivo de que sea todo México porque yo creo que si tenemos que tener un beneficio en el precio de la gasolina lo tenemos que tener todos los mexicanos no nada más en ese sentido pedir para el Estado de Chihuahua y hasta donde yo tengo entendido ya hemos aumentado cada mes el precio de la gasolina pero tal vez eso era mejor que el precio actual bien compañeros agotado el tema continuamos continuamos pero que está claro usted tiene la palabra el diputado Rafael Buenos días compañeros diputados voy a presentar un punto de acuerdo en el 2004 en Ciudad Juárez se acercaron un grupo de empresarios al municipio en aquel tiempo me tocó ser regidor se acercaron para pedir que se hiciera un fideicomiso para apoyar la construcción del centro cultural paso perdón del centro de convenciones paso del norte en aquel tiempo ese era el nombre que le habían puesto inclusive el fideicomiso si se llama paso del norte fideicomiso paso del norte la idea era de que del predial que se le cobraba a a los comerciantes a las maquilladoras y y a los predios eh comerciales del uno al tres por ciento de ese predial se iba a este fideicomiso un fideicomiso que se formó en el 2004 y que se le dio seguimiento se le dio haber dado seguimiento en todas las administraciones que siguieron para lograr la construcción de este de este centro de convenciones el cual ha sido muy sonado en Ciudad Juárez se habla de que ya viene presupuesto que el gobierno federal va a aportar la verdad es que en el presupuesto federal de este año vienen ceros para para el centro de convenciones el año pasado venían 100 millones de pesos los cuales ya se utilizaron en movimientos de tierra y los cuales este se ha cantado mucho de que ya se va a construir ya se va a construir y ahora en lugar de tener más fotos pues tenemos menos porque parece que están desaparecidos por ahí 50 millones de pesos de este fideicomiso y en ese sentido viene el punto de acuerdo honorable diputación permanente presento el suscrito en mi carácter de diputado a la 64ta legislatura del estado y en representación del grupo parlamentario del partido acción nacional con fundamento en lo expuesto por los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado someto a consideración de esta honorable representación popular iniciativa de acuerdo para solicitar a esta asamblea ordene a su órgano fiscalizador la revisión y auditoría desde su creación a la fecha a los estados financieros del fideicomiso municipal paso del norte lo anterior al tenor de lo siguiente antecedentes a raíz que diversos sectores de la comunidad juarense a través de las asociaciones civiles cámaras de la industria y del comercio para crear un espacio tendiente a realzar la trascendencia de ciudad juárez en su aspecto comercial industrial y cultural con el fin específico de proyectar a nivel local nacional e internacional los diversos servicios y productos que se prestan y se generan en reunión del cabildo del ayuntamiento de ciudad juárez de fecha de septiembre del año 2004 se aprobó la creación del fideicomiso municipal paso del norte con el objeto de administrar las aportaciones que realicen los fideicomitentes participantes y cualquier otro ingreso o bienes que reciban a futuro con el fin de construir equipar y operar un inmueble que se denominará centro de exposición paso del norte el cual se emplea para los objetos expuestos en el antecedente predio así pues dentro del patrimonio de dicho fideicomiso el municipio de juárez chihuahua en su carácter de fideicomitente aportará la contribución extraordinaria que se entregue para la recaudación del 1% como mínima hasta el 3% como máxima adicional que se cobra en el impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios comerciales industriales y de servicios dentro del municipio de juárez chihuahua por lo que los sectores comercial industrial turístico y de servicios afines a través del municipio de juárez chihuahua aportan el rendimiento del impuesto antes referido y el cual está ya destinado al apoyo del fideicomiso paso del norte ahora bien de conformidad con la información proporcionada a través de transparencia se desprende que el multicitado fideicomiso desde su creación en el 2004 hasta el año 2014 ha tenido ingresos por 67 millones 269 mil 915 pesos de los cuales se han egresado por concepto de pagos la cantidad de 11 millones 708 mil 629 pesos moneda nacional quedando una disponibilidad de 55 millones 561 mil 586 pesos moneda nacional como podemos claramente apreciar en la tabla que se anexa al presente documento hago llegar la tabla de transparencia en atención en atención a lo anterior y atendiendo a diversa información que en fechas recientes se han manejado respecto a la aplicación del recurso público de la administración para municipal inclusive es importante señalar que el propio el presidente municipal de Seoa Juárez señaló que los 55 millones de pesos se recaudaron en la administración anterior pero no se entregaron al fidecomiso debido a que la administración se los consumió en gastos de gobierno se los consumió bajo este corolario llama poderosamente la atención dos aspectos fundamentales primero que el objetivo del fidecomiso que tiene una antigüedad de 11 años es para la construcción de un centro de convenciones para Ciudad Juárez y en donde el municipio cobra a los empresarios un porcentaje en el impuesto peredial para la construcción de dicho centro en Pero el proyecto aún ni siquiera tiene cimientos y las autoridades adeudan 55 millones de pesos al fidecomiso creado para llevar a cabo esta obra segundo desde la creación del fidecomiso no se ha realizado por parte de ninguna autoridad fiscalizadora la revisión de los estados financieros del referido fidecomiso municipal en pocas palabras se deconoce la aplicación y destino de 55 millones de pesos compañeras y compañeros diputados el tema que hoy nos ocupa no es asunto menor al contrario es sumamente grave por ello atendiendo a que el artículo 64 fracción 7 de la constitución del estado dispone que el honorable congreso del estado es competente para fiscalizar las cuentas públicas del gobierno del estado y de los municipios así como los estados financieros de los organismos descentralizados de ambas instancias y de cualquier persona física y moral que maneje recaude o administre recursos públicos así mismo el numeral 83 bis de dicho ordenamiento menciona que el poder legislativo cuenta con un órgano técnico denominado auditoría superior del estado dotado de autonomía técnica funcional y orgánica y será competente para llevar a cabo las auditorías a las cuentas públicas de los municipios y los estados financieros de los organismos descentralizados municipales por tal motivo posee las facultades necesarias para llevar a cabo el análisis del ingreso y aplicación de los recursos que se manejan en el citado fideicomiso paso del norte por los antecedentes vertidos y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado someto a consideración de esta asamblea el siguiente acuerdo único en aras de garantizar la transparencia y rendición de cuentas la 64ta legislatura del estado de chihuahua solicita a esta asamblea ordene a su órgano fiscalizador la revisión y auditoría desde su creación a la fecha a los estados financieros del fideicomiso municipal paso del norte chihuahua chihuahua 25 de febrero del 2015 atentamente diputado césar gustavo jauregui moreno diputada daniela soraya álvarez hernández diputado eliseo compián fernández diputada maria eugenia galván campos diputada analina gómez licor diputado elias humberto perez mendoza y en de la voz diputado rogello muchas gracias no la pido de urgente y obvio pero si quisiera que que saliera que se atendiera a esta situación en la comisión correspondiente y que no se quedara como como la petición que tenemos que fue un acuerdo de todo el de todos los partidos políticos de citar al delegado de seguro social el cual todavía no estamos esperando que venga se hizo la invitación que venga a este a este congreso muchas gracias gracias diputado se atiende su solicitud con atención les comunico que el diputado gustavo martínez por obvio la dificultad del tiempo y porque tiene que estar a las 12 del día en la insaculación del diputado y partir al igual que la diputada nos viene a los lindos y ponte comisiones unidas baja su participación para darle oportunidad a los demás que se inscribían comentarles las iniciativas antes leídas se remiten a la secretaría para su trámite quiero comentarles que ya se reintegró el diputado javier mendoza el diputado toño andreo que fueron comisionados por esta mesa directiva para atender las inquietudes de ciudadanos que estaban aquí afuera del congreso con inquietudes precisamente sobre el precio de la gasolina me comenta esta comisión de que nos atendieron muy apablemente les explicaron que es lo que hemos estado haciendo en el congreso que ya nos explicaba el diputado Pedro Villanobos sobre ese exhorto y acuerdo del 4 de febrero y bueno se fueron bastante informados sobre todo de lo que estamos haciendo en el congreso y venían en una actitud positiva en el sentido de cómo ayudar precisamente con el congreso del estado y bueno se refuerza con la iniciativa de la margen de la margen de la margen este informe aquí a la salida continuando con el desarrollo del orden del día de ese informe que manifestaron su interés de participar en asuntos generales los diputados Luis Javier Mendoza Pardez el diputado César Gustavo Cácero Moreno y la diputada Ana Lilia Gómez Licon tiene la palabra el diputado Luis Javier Mendoza con su permiso con su permiso diputado presidente adelante el día de hoy voy a hacer un posicionamiento en nombre del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática es un llamado al fiscal Jorge González Nicolás fiscal general del estado de Chihuahua sobre los hechos ocurridos el día de ayer el día de ayer lamentablemente asesinaron a un buen amigo una persona que lo conozco de más de hace 10 años el día de ayer a las 12 horas fue asesinado de un palacio a la cabeza en el estacionamiento del centro comercial de Ciudad Juárez quien fue el alcalde de Villahumada Alberto Almeida Fernández Alberto Almeida Fernández siempre se condujo siempre se condujo como un hombre honorable honesto sencillo franco un hombre de palabra un hombre que además tenía el reconocimiento de su pueblo de Villahumada es un hecho lamentable para el municipio de Ahumada para el distrito que represento estamos hoy en el ruto lo que es el distrito y el municipio de Ahumada particularmente por el deceso de nuestro compañero y amigo Alberto Almeida quien fue el presidente municipal de Ahumada fue el cabrón de rentas fue el expresidente de la Junta Municipal de Aguas hasta hace unos días empresario comerciante agricultor padre de familia un buen ciudadano y un buen cuadro que pierde este día el día de ayer en el municipio de Ahumada un defensor del medio ambiente un tenaz componente de la asociación del desierto de Chihuahua en su activismo además de todos los puestos que ocupó se dedicó por ser un activismo realizó diversas denuncias que tocaron intereses económicos exigiendo el cese sobre la explotación de la jupe de la flor de Maruana Ahumada realizada por miembros de la comunidad menorita además de diversas denuncias penales ante la PGR de corporaciones ilegales de pozos del rancho Santarita lo que ofreceró la clausura de varias corporaciones igualmente denunció el robo de energía eléctrica en los predios de Águilas la Gregoria Chivatito las cuatas las cuatas 1 las cuatas 2 los lamentos organizó su comunidad para participar en jornadas por la justicia impulsadas por algunos grupos como el Barzón de Chihuahua exigió justicia por los asesinatos de Inel Solorio y Manolita Solís compañeros de la defensa del medio ambiente ante este arterio crimen exigimos que se realicen las investigaciones correspondencia de manera transparencia exhaustiva y eficaz y se castigan los actores materiales e intelectuales del asesinato de Alberto Almeida descansa en paz nuestro amigo y compañero Alberto Almeida Fernández y exigimos de manera puntual desde aquí el Congreso el esclarecimiento directamente al Fiscal General del Estado para que de manera rápida y se nos informe el Congreso de los avances de la liga de investigación que tienen sobre este tema muchísimas gracias 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 diputado se concede el uso de la palabra sobre el tema diputado solo para sumarnos de la exigencia el asunto es en esto que se trata de un crimen que se vuelve a cometer en Juárez a plena luz del día en el estacionamiento de un centro comercial y de un centro comercial con policía y si este tipo de cosas se presentan en un lugar como estos es porque seguramente los delincuentes saben que se puede actuar con impunidad como hasta el momento está actuando quien cometió este artero de asesinato porque pudo matar tranquilamente a una persona afuera de un centro comercial concurridísimo y hasta el momento se encuentra libre de la acción de la justicia y esto contradice discúlpenme que se lo diga el discurso gubernamental con respecto a los avances en la materia de la delincuencia común sigue asonando al estado y se siguen presentando este tipo de acontecimientos hoy el asunto tiene relevancia por el nombre y el apellido de la persona que perdió la vida en ese acontecimiento pero solo les doy un dato ayer mismo hubo seis ejecutados más en la propia solo que únicamente tuvo relevancia mediática este y esto si tiene que ver con la estrategia de seguridad lo más probable es que se trate de lo que en Juárez se conoce como Carl Jaiken que es el asunto al automóvil bajarte y si su centro de operaciones son los centros comerciales pues creo que se están tardando para generar una estrategia eficaz que evite que por lo menos en este tipo de lugares en donde generalmente se concurren con su familia hay que decir que el señor Almeida ha acompañado a su esposo y a su hija y así pasó ojalá esto sirva como una reflexión a la Fiscalía para generar estrategias más contundentes en contra de la delincuencia común que repito parece ser que de nuevo se quiere enseñorear en nuestro territorio y eso es algo que no debemos permitir bajo ningún concepto y nos unimos al exor que hace nuestro compañero diputado del PRD en el sentido de exigir el esclarecimiento de este crimen y no dejar a dudas de que Chihuahua quien la hace la parte muchas gracias diputados diputados ¿alí pida sobre el tema? sí sobre el tema nomás para sin duda lo que comenta el diputado Cauri es cierto Ciudad Juárez va a la alza el crimen va a la alza y así como comenta no nomás fue una persona que tuvo relevancia fueron seis personas que son ejecutadas de una manera delante de todo con una impunidad y nosotros nos unimos a esto para hacer un crimen de tipo más político que mafioso y nosotros nos unimos al partido del trabajo al subordinamiento del Estado muchas gracias continuando con el siguiente punto del orden del día tiene la palabra en asuntos generales el diputado César Gustavo Cauri muchas gracias ayer las redes sociales hoy en la mañana los programas de radio se llenaban de indignación de consternación de asombro frente a un video que se da a conocer y donde se observa al flamante titular del departamento de realidad de la Fiscalía General del Estado al no tan flamante pero sí recientemente nombrado subfiscal y recientemente defenestrado jefe de la Policía Municipal escuchando la narrativa suponemos que de algún comandante de la propia corporación sobre los delitos a los que se veían obligados a cometer por instrucciones de la Jefatura suponemos anterior a la actual el agente narraba que en forma por demás sugestiva se le pedía a los agentes de mi alidad un número determinado de infracciones y reconocía frente a sus actuales jefes que tenían incluso que ir a amolar a la gente más cercana a la corporación que es la que sufre con el problema de estacionamiento que tiene el seguro social casi en frente y todavía jefe sumado a la problemática y a la preocupación que esta pobre gente tiene con sus enfermos o en el hospital todavía va uno dice la gente y los frega con la infracción porque jefe uno tiene que salvar el peor y ahí podemos sacar cuatro o cinco infracciones y son ellos o nosotros a mi me llama la atención que frente a la narrativa de la gente o del comandante frente a sus jefes sobre como estaba trabajando o trabaja la corporación no vi y pueden ustedes ver el video absolutamente un rastro de indignación frente a la narrativa se ven tranquilos dirían en los ranchos se ven hasta sosegados escuchando como con mucha paciencia la narrativa de los agentes de realidad que luego y perdónenme lo folclórico van y los empinan en las redes sociales y suben el video para evidenciar cuando menos frente a la narrativa pública que sus actuales jefes tienen pleno conocimiento de la actuación delictuosa a que se ven obligados los agentes y que en la corporación no pasa nada el propósito de la filtración del video no es otro es evidenciar es que lo que ya sabemos la mayoría de quienes habitamos en el estado se pudiese hacer público y ya no hubiese el pretexto de que por ahí dicen o se rumora no la evidencia es contundente con respecto a que los actuales jefes conocen en la perfección en modos operandi a que se ven obligados los agentes de realidad que trabajan bajo su mano y revisen el video de verdad no hay absolutamente ninguna indignación de los jefes a mi me pareció incluso que algunos podían tener una actitud como de estar sacando cuentas pero no me hagan caso lo acontecido con el video evidentemente llenó de indignación a las redes sociales pueden ustedes revisar las principales redes sociales los programas de radio del día de hoy en donde la gente pues con mucha indignación dice pues esas son las autoridades esas son nuestras autoridades que deben de poner el ejemplo de la virtud republicana de la actuación dentro del marco de la ley y no pues parece que esto no se presenta no quiero que en la intervención se quiera interpretar como que se quiera hacer leño del árbol caído porque a decirlo con toda responsabilidad este no es un asunto nuevo en realidad lo que sí evidencia el video es que jefes van jefes vienen se anuncian en forma rimbombante por las nuevas jefas que se van a comenzar a tomar medidas que las cosas van a cambiar en realidad hace poco yo escuché un discurso del anterior jefe diciendo que la corporación se encontraba en su mejor momento ya sabemos para qué fue el mejor momento para qué y la reflexión que quisiera compartir con ustedes es una reflexión que yo les hice en alguna ocasión con respecto al asunto del mismo uso miren yo no me imagino a ningún gobernante reunido con un grupo de colaboradores para ver cómo perjudican a la gente y para ver cómo le hacen para que la corporación funcione mal puedo creer incluso que el fiscal tiene una preocupación porque el fiscal es el mando directo de realidad en que la corporación funcione se sane y tenga una imagen distinta a la que los ciudadanos tienen de esta corporación prácticamente sinónimo de la corrupción en el y yo te decía en aquel entonces cuando realizamos el problema del video es que si puede haber intenciones modernizadoras puede haber intenciones de cambio y puede haber sin lugar a dudas la verdadera intención de transformar las instituciones solo que resulta ingenuo pensar que políticos del neolítico van a hacer esa transformación y esos cambios y sin referirme a nombres ninguno de los titulares que ha ocupado la corporación desde el inicio del presente sexenio puede calificarse de moderno de modernizador al contrario son políticos con eficacia probada en otras líneas en otras líneas para otros asuntos no para transformar la corporación a la que le urge esa transformación yo quisiera ver en el video una oportunidad para el gobierno frente a la opinión pública del estado está está claro que la corporación actualmente se maneja con índices de corrupción gravísimos orientados dirigidos desde la propia autoridad que los debe que nos nos obligan a esto y a lo y esto debe ser un escape para la actual administración de verdaderamente emprender un programa modernizador en tránsito en realidad ¿dónde está el consejo consultivo de realidad? ¿por qué hay un consejo consultivo formado por ciudadanos establecido en la ley que regula la materia con una serie de facultades concretas que pueden incidir en las políticas que la dirección sigue frente a la ciudadanía y que yo recuerdo es un instrumento ciudadano que en estos momentos tiene una participación nula en la generación de este tipo de políticas de hecho el nuevo titular llegó y expresó a los medios de comunicación que pues él iba a ver cómo estaban las cosas que no prometía nada dijo deja ver qué encuentro deja ver con qué cuento deja ver cuántas patrullas sirven deja ver cómo están trabajando y luego vamos a ver qué es lo que podemos hacer con la corporación está claro que ante la falta de indignación frente a la narrativa de la gente los dos jefes que se observan en el video no serán capaces de una verdadera transformación en realidad porque nadie puede transformar algo porque no le indignan y esta es la oportunidad que yo quisiera observar que puede tomar el gobierno frente a este acto debo decirlo ni siquiera de valentía de la gente que filtró el video muchos interpretaron hoy de que estábamos frente a un héroe por haber filtrado el video cuando otros más suspicaces lo que descubrimos es que hay una mafia también al interior de la corporación que se defiende y se revela frente a los nuevos jefes y que quizás esté tratando de imponer condiciones a la nueva jefatura lo que si se evidencia repito es que los jefes ni se inmutan ni se indignan ni reclaman ni sancionan ni le dicen que barbaridad lo que están diciendo es un delito tus anteriores jefes te ordenaban prácticamente extorsionar a los ciudadanos mediante la implementación de multas a las cuales ni siquiera eran acreedores pero como tú tenías que sacar 20 al día pues como dijiste tú salvabas el pellejo ojalá el video sirva para que el gobierno entienda que la modernización de las instituciones no se puede hacer a través de políticos que no tienen en absoluto nada de modernizadores y miren conozco al titular de realidad puedo decir incluso que en términos de política común somos conocidos nos vemos con gusto es alguien con quien he platicado y no se trata repito de hacer leña del árbol caído pero ayer evidenció que de modernizador que de tratar de cambiar instituciones que de veras entrar a transformar esta corporación no será su tarea fundamental y ojalá el gobierno entienda que se necesita hacer esos encargos a políticos con esa verdadera vocación de transformación porque yo creo que el fiscal y el propio gobernador del estado quisieran que las cosas funcionaran bien yo de eso no tengo dudas pero colocar este tipo de personas lo único que acarrea es que sigamos viendo videos y que en el estado no pase nada eso es lo peor ayer la indignación de los ciudadanos frente al video y el discurso o la narrativa recurrente de quienes mostraban su indignación a través de un comentario en el facebook o en twitter o en cualquier otro medio era prácticamente la misma les aseguro que no les va a cumplir nada y creo que resultaría muy importante para Chihuahua que este video trajera consecuencias de verdad en la transformación y en la modernización de un departamento sinónimo de corrupción pero que puede ser diferente si existe la voluntad política y el talento para transformarlo muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Analia Gómez Gracias presidente honorable diputación permanente presente la suscrita en mi carácter de diputada a la 64ta legislatura del estado e integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado someto a consideración de esta honorable representación popular iniciativa de acuerdo para solicitar al presidente municipal de Chihuahua ingeniero Javier Garfio Pacheco adopte las medidas urgentes y necesarias para atender y evitar la tala de árboles que se está presentando en el área de la colonia de San Felipe de esta ciudad ello con la finalidad de evitar que se deteriore uno de los pulmones más importantes de nuestra ciudad lo anterior al tenor de los siguientes antecedentes la cobertura de zonas verdes en las ciudades es de gran importancia para mantener una buena calidad de vida las plazas los jardines parques o bosques urbanos desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad además de ser espacios para el paseo el relajamiento o el ocio más allá de ser los pulmones de las ciudades los espacios verdes disminuyen la radiación solar y brindan sombra además mediante el mecanismo de evapotranspiración enfría en el aire lo que es útil para mitigar el fenómeno como isla de calor ya que las áreas urbanas tienden a ser más calientes que sus alrededores no urbanos otro beneficio importante de los espacios verdes es que capturan partículas suspendidas removiendo del ambiente elementos contaminantes como el ozono dióxido de azufre dióxido de nitrógeno monóxido de carbono y algunos compuestos de carmio cromo y níquel además las áreas verdes juegan un papel antimicrobiano evitando diversas infecciones lo anterior viene a colación en virtud de que varios vecinos de la colonia San Felipe acudieron con una servidora para hacerme del conocimiento que desde hace algún tiempo están talando árboles en diversos puntos de ese sector y que al parecer es para construir en dichos espacios áreas comerciales con sus respectivos vacionamientos ahora bien de todos es conocido que Chihuahua carece de suficiente área verde en su zona urbana resulta pues indignante que se esté llevando a cabo este tipo de acciones en virtud de que se atenta gravemente con nuestro medio ambiente en atención a lo anterior y en aras de evitar que se sigan ganando árboles en este sector tan importante de nuestra ciudad solicitamos a través del presente documento al presidente municipal de Chihuahua su inmediata intervención para que atienda y en su caso evite esta reprochable conducta antiambiental por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente acuerdo único la 64 legislatura del Estado solicita de manera respetuosa al presidente municipal de Chihuahua ingeniero Javier García Pacheco adopte las medidas urgentes y necesarias para atender y evitar la tala de árboles que se está presentando en el área de la Colonia San Felipe de esta ciudad ello con la finalidad de evitar que se deteriore uno de los pulmones más importantes de la localidad dado la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado a los 25 días del mes de febrero de 2015 atentamente la de la voz diputada Ana Lidia Gómez y con muchas gracias diputada tomamos su planteamiento aquí en la presidencia y como tal hacemos lo propio gracias las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite esta presidencia recibe los asuntos planteados y permanecerá atenta a su seguimiento habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se cita a todos los legisladores de esta sexta que se celebravea el día 26 de febrero del año en curso a las 10.30 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo con el propósito de desahogar los trabajos del séptimo periodo extraordinario de sesiones así mismo se les informa que al término del periodo extraordinario de sesiones se llevará a cabo la junta previa al segundo periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año del ejercicio constitucional muchas gracias señoras y señores de la Secretaría buenas tardes las dos anuncias Gracias. Buen día. ¿Tuviste la Comisión de Salud? Hasta ahorita no me voy a avisar. No, no te voy a llamar acá todavía. Oye, está enterado de que en una publicación de la UNESCO dice que hubo algo bajo el espectáculo debidas consecuencias de la violencia. Entonces, ya desde hace unos años, por cuestiones de violencia y procesos de violencia. Eso sí, esa es una situación muy difícil. Eso sí, yo le merezo. Bueno. Bueno, yo creo que .. Para något 你可以 arche además. Bueno, yo creo que .. Sí, sí. Doctor M. No, tampoco. Chwormaje. No, ni él. No, ni él. Sí, sí. Buen día. Y no hay más bonita. Gracias.